Me ha confirmado que Pamela Franco le contaba a sus compañeras de la orquesta Almabey que ella tenía una relación con el jugador Cristian Cueva. Nuevas pruebas y testimonios continúan saliendo para confirmar una vez más la supuesta relación de Cristian Cueva y Pamela Franco hace algunos años cuando el futbolista aún estaba casado. Magali entrevistó a una ex compañera de Pamela Franco de Almabeya, Estrella Bereche. Ella confirmó que Pamela y Cueva tenían una relación. Pero creo que es de hombres saber levantarse. Y hoy en día te digo que soy de esos hombres que se va a levantar. Una ex compañera de Pamela Franco habló hoy conmigo y me ha contado lo que sabía entre el año 2018 y 2019 y me ha confirmado que Pamela le contaba a sus compañeras de la orquesta que ella tenía una relación con Cueva. Mencionó Magali en su programa. Necesito un amor, necesito un amor que me ayude a olvidarte que me dé su calor, que me quite el dolor. Esto confirma que Pamela Franco se habría metido en la relación de Cueva e incluso salieron más pruebas. En noviembre del 2022, Cristian Cueva fue hasta una discoteca de San Juan de Lurigancho para ver a Pamela en el escenario, sabiendo que Domínguez estaba afuera esperándola. Mientras Cueva veía el show de Pamela, le escribió a su esposa Pamela López, quien se encontraba en Trujillo, para decirle que ya estaba tranquilito en casa. Además, en su lista de reproducciones de YouTube, Cristian Cueva solo tenía videos de Pamela Franco. Además, Pamela López encontró transferencias por 280 soles y videos que habría grabado Cuevita escuchando cantar a Pamela Franco. ¡Oye, qué bonita eres! ¡Un fotito! Pamela Franco, por su parte, reapareció como si nada hubiese pasado y facturando de lo lindo. La cantante continúa promocionando sus marcas y grabando sus comerciales. Pamela López y Magal y Medina estarían esperando que Pamela Franco rompa su silencio en el programa Mande Quien Mande para sacar las verdaderas pruebas. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break.